No me enamoro Peppa, qué gusto saber de ti Y dime, ¿cómo has estado? No, desgraciadamente es que no estoy bien Estoy desesperada, necesito verte, Gustavo Ya sabes que estoy para servirte Dime, ¿qué necesitas? No, no, por teléfono no te lo puedo explicar Porque la verdad es muy largo Hiciste bien el recurrir a mí Dime, ¿cuándo llegas? Salgo hoy mismo y mañana temprano nos vemos Perfecto, aquí te espero Adiós, Gustavo, gracias Ay, Roberta, chiquita Gracias, gracias, Gustavo Ayer me dejaste muy preocupado ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre me engañó Hizo una boda falsa y yo me creí todo Y cuando quedé embarazada me abandonó Pero ahora regresó y me quiere quitar a mis hijas Qué desgraciada Sí, y yo estoy sola en el mundo Tú sabes que yo no tengo familia Y por ningún motivo voy a permitir que ese maldito me quiten mis cuatitas Son mi adoración Es lo único que tengo, Gustavo Así que tienes unas cuatitas Sí Están divinas, tienen un año Necesito registrarlas solamente con mis hijas mías No quiero que lleven el apellido de ese desgraciado Sí, te entiendo Sí ¿Tú crees que me puedas ayudar con eso? Gustavo, por favor, necesito tu protección Necesito que me ayudes a registrar esas niñas Solamente como hijas mías Tú tienes influencias aquí No permitas que el de con nosotros, por favor Gustavo, por favor Te lo suplico, Gustavo Está bien, te voy a ayudar Gracias, mil gracias, Gustavo De hoy en adelante puedes contar conmigo De manera incondicional ¿Y cómo quieres que se registran tus hijas, pues, pa? Quiero que mis hijas se llamen Roberta Y Renata Y que solamente sean hijas de Josefina Álvarez Renata y Roberta Álvarez Martínez Así que ya quedó estipulado que son hijas tuyas Y de padre desconocido Muchísimas gracias, Gustavo Eres muy valiente, Pepa Registrar a tus hijas como mamá de soltera Criarlas y sacarlas adelante tú sola No estaría fácil, ¿eh? Lo sé, Gustavo Y tener la tranquilidad de que nada ni nadie me las va a quitar Me da muchísima fuerza para salir adelante Y hacer, pues, de ellas dos Dos muchachitas de bien Te admiro Y bueno, si no tienes dónde ir Y buscas un lugar donde vivir en paz Creo que quedarte aquí puede ser una muy buena opción No sé, podrías trabajar conmigo ¿Me estás hablando en serio? Sí, aunque, bueno, tú estás acostumbrada a vivir en la ciudad Y no sé si te gustaría quedarte en este lugar tan apartado Lo más importante para mí son mis hijas Y por ellas haría cualquier cosa Así que feliz viviría aquí Lejos de ese maldito hombre que me engañó Pues entonces no se diga más Busca una casa donde vivir Instálate Y el lunes a primera hora te presiones a trabajar aquí como... Mi asistente personal Gustavo, muchas gracias Gracias Que Dios te bendiga Y te pague tanta bondad Gracias Gracias A ver... Ya está A ver A ver Ten Renata Lo siento Si tu hermanita deja algo te lo doy Si no, ni modo Ni crees que voy a tener consideraciones contigo Porque estás enferma del corazón Espíritu Siéntate Se murió Roberto Ya no podrá denunciarme Ni nadie podrá dar conmigo en este pueblo infame Pero cuando las niñas cumplan 25 años nos volveremos a ver Regina Sobero Nunca debiste meterte con mi hombre, Regina Y por hacerlo Ahora tendrás que vivir el infierno De no saber qué fue de tu hija Con mi cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro ¡Gracias!